Hola chicas, hoy es un día más en nuestro canal, yo soy Israel, lo que hoy os voy a enseñar es mi grupo de la tarde Ese es mi hermano, que ya la habéis visto en muchos de mis videos Y pues, y pues, hemos, hemos, hemos haciendo una merienda y hemos, hemos elegido esto Bueno, este es mi par, este es el mío, y pues el de mi hermano ya vendrá dentro de un ratito porque ya están preparados y pues es muy tranquilo Qué rico, se me va a pintar, ¿no? Bueno, mi hermana fue un truco con el hielo y es que quiero que lo enseñe a mí que haga, me da una cosa Es que era increíble Ah, sí. No se ve ni así. ¿Esta es su casa? ¿Cuándo llegaste a la casa? Lleva bien. ¡Gracias por la familia! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, 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 mamá. ¡Gracias por la familia! ¡Gracias por la familia! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.